Esta Acá de este lado Ahí es el salón de los De los de la iglesia ¿Verdad muchacha? ¿Cómo se llama ahí? Ah, es la casa de la Sagrada Familia Allá, ahí Y aquí Esta es la calle Esta es la salida para allá Hacia Misantla Esta Y aquí está una tiendita Que se llama Don Toño ¿Verdad? ¿Cómo se llama el señor? Don Félix Ah, una tiendita de Don Félix Aquí, acá está La calle Hacia la Loma del Cojolite ¿Verdad? No, a la espaldilla Ah, no, a la espaldilla Es a la espaldilla Ahora nos vamos a meter Rumbo a tu casa Esta va a ser calleseño o no? O callejón ¿Eh? Son solares Este es solar ¿Y el otro de allá? También Entonces la calle de aquí ¿Cuál es? Creo que ahí Donde está la chaca Para abajo ¿Esta? Ah, vamos a ver ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? Espérame, Felipe ¿No le puedo poner una canción? No Aquí no No, aquí no ¿Y la casa? Sí, luego, mijo Para tomarme sus sacos ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? Ahí por abajo ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? Esta es otra casa Que está arriba de la tuya Este, María ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tu hija? ¿Tu hermana? Ahí está, coño Ahí está, coño Pero para allá ¿Pero para allá qué? Bájale Pero no, esa no es la calle Sí, ahí está la cruz Ahí está la cruz Ah, mira, aquí está Aquí dicen que aquí está la cruz Esta creo es calle Porque no vino Nori Dile que no está No vino Nori No está Entonces, aquí parece que es la calle Hacia abajo Aquí hacia abajo Entonces, nos vamos a meter Pero por otro lado Porque está muy feo ahí Ahí está el botas de metiche Era en una de esas No sé si se Viendo una del agua Porque no hay agua para acá Ahí está con su hija Y ahí está la meche Esta es la meche Mira, este es el que da guerra de la madre Que es el Felipe ¿Puede abrir un cacho? Luego Por acá, cuña, vámonos Por acá, ¿no? Sí, no Por acá, mira, por acá Mira, este es un camino Que creo que por aquí Es donde baja la gente A cagar a tu casa Llévensela 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 Mira, aquí esto es tu casa Esa es tu casa, mija Bájenlo con cuidado ¿Cómo cuánto tiene botas? ¿De qué? ¿De losa? Como 10 metros No, como por 8 Más o menos Mira, aquí esto es tu casa Mira, aquí esto es tu casa Mira, aquí esto es tu casa